Por medio de su página en Facebook, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció que cinco estudiantes de colegios científicos de este país recibirán beca para estudiar ahí gracias a la Fundación CRUSA y AFS. Estos jóvenes podrán viajar a Estados Unidos para afianzar sus habilidades en matemáticas, tecnologías, ingeniería y ciencias. Los jóvenes ganadores provienen de Pérez, Celeón, Zambito, Limón, Cartago y Alajuela. Los jóvenes fueron presentados durante la inauguración del curso lectivo del Sistema Nacional de Colegios Científicos, que se realizó en la Sala Magna de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. En el caso de Pérez, Celeón, se trata de la joven Geisel Thais Hernández Quesada. Ella cursó su tercer ciclo en el Centro Educativo Pindeco COPECEP, Buenos Aires, e ingresó el año pasado a décimo nivel. Actualmente cursa el undécimo año. En el caso del Colegio Científico de Zambito es Erick Josué Cruz Mena. A continuación voy a llamar cada uno de los ganadores de las becas con el nombre del colegio y el nombre del estudiante. Primero del Colegio Científico de Zambito, Erick Cruz. Felicitaciones. Los alumnos seleccionados pasaron por un arduo proceso de selección y el cumplimiento de una serie de requisitos, por ejemplo, ser estudiante de décimo año, tener excelencia académica y dominio del idioma inglés. Además, se valoraron cualidades como liderazgo, asertividad y el interés por temas interculturales. Cada beca incluye el transporte, alojamiento, alimentación y estipendio para gastos personales por un año académico.